Te invito al taller de la activación del 2202-2022, el código matemático de la regeneración, el florecimiento del ser verdadero 5782. Ambos forman el número mágico 22. Vamos a revisar profundamente la matemática de la creación donde nos autogeneramos, nos manifestamos con un nuevo ADN, ADN diamantino, dorado, luminescente, que nos permite la regeneración a nivel mental, afectivo y de nuestras emociones, para crear y recrear aquí y ahora la identidad del ser viviente que trae los códigos de luz a la tierra. Es un taller de 3 horas, de 9 de la mañana a 12 del día, el día domingo 20 de febrero. Cuento contigo para que seas parte de los seres que están trabajando con la energía sublime que comenzó el 2 de febrero en el maravilloso portal de la sublime redención que se activó como un torrente de luz y bendiciones desde ese bendito día y que están transcurriendo 20 días donde nos estamos autogenerando, activando la fortaleza del guerrero de la luz que triunfa con respecto a sus propias limitaciones y alcanza en ese 22 de febrero la cúspide de la generación de su propia identidad superior. Vamos a trabajar en el transcurrir de este tiempo mágico creativo para la utilización máxima del potencial divino que están derramándose en la tierra y que vamos a utilizar de manera consciente a través de nuestra voluntad y del amor hacia nosotros mismos y el amor hacia todos los demás. Te espero en este taller para que formemos parte de una nueva humanidad que con su fuerza, su visión, su claridad y su luz está dando a luz a un nuevo tiempo planetario. Continúa armonizando tu vida de la mano de la venerable Abuela Anakim. Sigue su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de Ahau Spirit. Puedes profundizar en su enseñanza a través de sus cursos en las obras virtuales de AhauSpirit.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!